Usted lo disciplina, lo deja un ratito solo en su cuarto, a que piense, y luego a los dos minutos, tres minutos va y habla con él, y le dice, mira tu mami te quiere, tu mami no quiere que tú seas un desobediente, eso te va a traer problemas en la sociedad más para adelante, tú tienes un niño dirigente, una niña obediente, Dios me dice a mí, me manda a mí, a disciplinarte, para que tú seas un niño obediente, yo quiero que tú seas obediente, pero si tú no quieres, mami tienes que disciplinarte, ¿Qué dice Efesios 6.1? Y él te va a repetir, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿ves? Eso es lo que Dios quiere, Y tú lo abrazas, le das su beso, lo consuelas, Y ya, terminó, no hay que poner castigo, porque ya usted dio su disciplina, Ya, se acabó todo, ya salga. Ahora, con niños grandes, que son muy astutos para hacer el mal, hay que a veces, de mala disciplina de la pera, aplicarle algún pequeño castigo, quitar la televisión, por uno o dos días, para que él vea las consecuencias de su pecado, por eso necesitamos, la Biblia, para saber, cómo, vivir, cómo, cómo confiar y creer en Dios, cómo ser salvos, cómo obedecer, y sus niños necesitan leer la Biblia, para que ellos aprendan, todo eso que tú también estás perdiendo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? ¡Wow! Tres semanas atrás, mi hija mayor, de sobresión, tenía que fregar, y literalmente, ella, se puso la televisión, cuando yo llegué a la casa, y le dije, ¡Ah! y le cocina, está sucia, y ella te mira, y le digo, ¡Ah! ¿Qué pasó? Y me dice, ¡Ay! ¡Mami! Y me dijo, ¡Está olvidada! Eso traje sucio. Muy fácil. ¿Yo? Yo realmente, me molesté. Yo dije, ¡Espera! Si yo ahora le pego, yo voy a pecar, porque yo tenía ganas. O sea, yo primero, eso fue el pedido de Dios, porque mira, yo estaba era a cena. Y yo dije, ¡Señor, ayúdame! Primero, yo me fui a mi habitación, yo, porque yo sabía que yo estaba ahí. Y yo, tranquila, me senté en mi cama, y me senté en mi cama, y dije, ¡Señor, ayúdame! Porque yo me lo quiero comer, ¡Ja, ja! Yo quiero. Yo. Y dije, ¡Señor, ayúdame! Literalmente. Fui, me bañé, porque se me calentó el cuerpo. Me bañé. Yo hasta me maquillé. Ahí, aflojando, porque estaba así. Entonces, porque estaba calvada, entonces, pues, y vi ahí, y la senté. Literalmente, la correa, de su papá. Le dije, mira, yo te tengo que pegar, porque tú, de sobredecir. Entonces, le puse los castigos. Con la correa, literalmente, le di por aquí. Truco, truco. Y otro castigo, cerca de mi casa, hay un perrito, que ella cuando llegara a casa, y le da comida, le dijo, le dije, vas a parar. El total de aquí, una semana. Ella no lloró por él. Ella lloró por el perro, porque no podía jugar con el perro. Yo dije, ay, ya yo sé dónde está el pelado. Ay, es que le duele. El perro. Y cuando ella llegaba a la casa, de la escuela, en la casa, en la reja, ella llorando, porque no podía jugar con el perro. Entonces, realizando lo que dice Dante, dos formas, de poder dar castigos. A la chiquita, yo le digo lo del perro, y yo, no voy a hacer nada. Pero a la grande, le gusta. ¿Entiendes? Sí. O sea, que yo no le pegué molesta, porque si yo la molesta le pegaba, yo iba a pegar contra ella. Entonces, Dios me iba a castigar a mí. Entonces, yo primero me calme, porque yo realmente estaba aquí. Entonces, nosotros los padres, tenemos que tener cuidado. Si no podemos castigar, molesta, tenemos que estar en paz, y saber, muy importante, que Dios quiere, que nosotros corrijamos, no que, le agarramos los cojones y yo, que aún así, no, 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 eso sería maltrato, eso es violencia, eso está mal. Bien, violencia. Pero la pena va. Exacto, no, el hecho, yo le di la pena, pero calmada. Porque un ejemplo, yo podía, y dale por sus senitos, que están formando, y dale por otra parte, no, yo selecciono el brazo, que ahí es que ella tiene mucha paz, yo no sé lo que, y ella mira, se quedó, mira, así, ni una lágrima, y yo, ah, no hay problema, no sé, y yo le digo, tú entendiste, sí, 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 yo pequé, ella me lo dijo, pero el dolor profundo, fue donde la separe del perrito, y yo, ahí hay que tener perro. Entonces, eso es muy importante, para nosotros somos padres, también saber, que no es que nosotros tenemos, vamos a decir, la voluntad libre, de agarrar y matar muchachos, no, tenemos que tener cuidado, exacto, que violencia, que maltratar, pero, donde hay mucha más, hay mucha más, hay agua, está bien. Entonces, alguna pregunta, ¿no?